Música Buenos días a todos y a todas, un placer habernos reunido hoy para contarles, para presentar algo que ya llevan muchos meses trabajando, la Gala del Deporte de Tenerife que este año cambia de ubicación, se viene hasta Puerto de la Cruz así que lo primero como alcalde de esta ciudad que debo hacer es darle las gracias a la Asociación de Periodistas Deportivos especialmente a Pedro que me acompaña aquí, Pedro Marrero como presidente de la asociación con otro Pedro que no está sentado pero que está ahí Barreto que ha sido alma mater de tomar esta decisión me acompaña como no puede ser de otra manera el consejal de deporte, Alberto Cabo e implicado en la organización y de verdad que las áreas municipales, el área del lago la predisposición que tenemos en Puerto de la Cruz para que entre todos hagamos esta gala del deporte la mejor gala del deporte, como cada vez me imagino que la asociación celebra una nueva la asociación de periodistas de Tenerife, como bien apunta su propio número la vigésimo sexta edición, me imagino que en estos últimos 25 años tienen muchísimo que contar, muchísimos premiados porque habitualmente en cada una de sus ediciones hay más de una decena podemos estar hablando que ya hay más de 250 personas premiadas por la asociación pero sin ninguna duda esta edición, la del 2023, se va a hacer en un lugar único nuestra sala Andrómeda, obra de César Manrique un espacio que recuperamos para la vida cultural, para la programación de esta ciudad para los actos más protocolarios, pero también para una ventana al mundo de esos valores que tiene Puerto de la Cruz y de esos escenarios naturales como es nuestro complejo turístico Costa Martíane yo espero disfrutar mucho el lunes, poder pasarlo bien habrá sorpresas también de talento portugués en mitad de la gala una gala presentada por Oscar Herrera y Adriana Martínez yo creo que va a ser una gala bonita con homenajes también para esta ciudad y una oportunidad para reconocer el valor que tiene el deporte la práctica deportiva, que no es solamente el estado del bienestar que produce, la economía que genera, o tantas y tantas circunstancias sino que en realidad el deporte nos hace hacer a todos mucho más felices así que espero compartir esta felicidad el lunes le damos ahora la palabra a nuestro presidente para que en primer lugar pueda contarnos más sobre la gala y más sobre los premiados que seguramente se los sabe de memoria buenos días el listado de premiados pues bueno, la mitad son secretos, no los puedo decir pero hay otros que sí, que sí puedo enumerar pues si quieren, pues bueno, aún adelanto nada, quisiera antes que nada dar las gracias al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz por la facilidad porque organizar un evento como somos personas del medio sabemos lo que cuesta, sabemos las dificultades que conllevan y todos los detalles que hay que tener en cuenta y cuando hay esta predisposición y se nos abre la puerta en un lugar tan maravilloso como el Lago Martianas como la Sala Andrómeda como la propia ciudad de Puerto de la Cruz que ya te bajas del coche y ya notas una mezcla entre mar y campo maravillosa ese aroma inconfundible pues ya te motiva a hacer cosas y por supuesto la gestión la gestión es muy importante y tener este sustento de un Ayuntamiento pues bueno, es fundamental ya saben que sin las instituciones no podríamos hacer prácticamente nada en esta ocasión hemos querido retomar la ruta del norte de la isla una cuna indiscutible de periodistas deportivos tenemos representación incluso aquí de personas que llevan toda la vida en esto informando y aportando un extra de calidad a la información que nos llega siempre deportiva y de todos los ámbitos desde el norte de la isla hemos querido empezar por el puerto retomando pues antiguas galas que tienen lugar pues en el Casino Tauro auténticos momentos históricos de nuestra asociación y del mundo del periodismo deportivo y del deporte en general en la isla y en el norte y bueno, nos hemos encontrado como digo, con todas las facilidades les puedo adelantar uno de los premios de los que nos sentimos orgullosos que es el premio que da el Puerto de la Cruz a la Asociación de Veteranos del Puerto Cruz después de tantos años de trabajo, de aportar y de ofrecer grandes partidos y grandes jornadas deportivas con una historia que está disponible en la propia asociación pues nos parece un premio extraordinario tenemos otros premios honoríficos como por ejemplo a la carrera de la mujer otros premios pues a clubes como el AVEIN como el equipo femenino del Tenerife Cajacanaria que ascienden y muchos otros y muchos otros que no podemos premiar a todo el mundo pero es un ejemplo de la calidad deportiva que tenemos en la isla una de las candidatas a mejor deportista pues es Teresa se me dio el apellido ahora lo tenía en la mente se me fue que es una gran deportista en el mundo del surf pues está haciendo pues cosas interesantes cosas importantes es una de las candidatas tenemos a los Marlins por supuesto de Puerto de la Cruz siempre candidatos a todo ya que ya que vamos cada año pues nos premian consiguiendo para la isla para el norte y para Puerto de la Cruz todo tipo de trofeos no me quiero extender demasiado como digo los premios pues algunos hay que mantenerlos en secreto y no sé si tenían alguna pregunta no sé alguna duda creo que que bueno el lunes vamos a disfrutar en un lugar único de una de las alas más satisfactorias dado dado que volvemos a prácticamente a los orígenes y y esperemos que sea la primera de otras muchas muy buenos días a todos y a todas señor alcalde gracias por agendar para un evento deportivo don pedro muchas gracias tengo que dejar constancia de que de que del año pasado acudimos a la 25ª edición el señor alcalde y yo y justamente allí nos dimos cuenta de que esta gala había que recuperarla para el Puerto de la Cruz y así ha sido o sea el señor alcalde decía unos meses de trabajo pero nosotros ese mismo día nos dimos cuenta que esta gala había que recuperarla para nuestra ciudad y así ha sido agradecer a la asociación de prensa también por la colaboración y la predisposición de que ciudad de Puerto de la Cruz se hace de este año organizador de la gala y como decía Pedro pues bueno nombrar a esa asociación de veteranos ese premio que caracterizará a Puerto de la Cruz porque ya no solo es la asociación sino es una historia de un estadio El Peñón reciente modelado donde también aparece el club deportivo Puerto Cruz toda su historia y todas esas personas que han pasado por el estadio El Peñón simplemente invitarles el lunes a dicha gala y seguro que será la mejor gala de los últimos años muchísimas gracias culminamos la presentación oficial de esta gala del deporte con toda la vinculación que tiene esta ciudad la vinculación del puerto con el deporte después de que comentaba Pedro de algunas galas que con anterioridad se habían celebrado ¿no? y el momento en el que dijiste el Hotel Tauro ¿no? y estamos en un momento tan importante para el Hotel Tauro con la remodelación ¿no? pero sobre todo quería hacer hincapié para terminar en la vinculación que Puerto de la Cruz tiene con el deporte a este premio que vamos a agradecer todo ese empeño de los veteranos por poner en valor la historia del deporte en la ciudad a través del fútbol pero que lo es con todos los deportes y es verdad que en Puerto de la Cruz y eso es una de las labores que el área de deporte está emprendiendo es recuperar lo que siempre fue una insignia ¿no? los deportistas del Puerto de la Cruz fueron nuestros mejores anfitriones en todas las modalidades ahora de forma más contemporánea lo hacen los Marlins lo hizo en su momento Martianes lo hizo también el Puerto Cruz lo han hecho competidores de deportes más individuales como el Esgrima hay tantos y tantos ejemplos y si me gustaría terminar recordando toda esa vinculación que tiene ya no solamente en la práctica deportiva sino en lo emocional ¿no? en el recuerdo que todos tenemos en Puerto de la Cruz en relación al deporte o a nuestros familiares que lo practicaron o en este caso también a los periodistas permítame decirlo Pedro que tenemos en esta ciudad porque tenemos muy buena letra de prensa deportiva así que espero que el lunes se encuentren como en casa quedan todos invitados y invitadas a través de la asociación porque estemos convencidísimos que va a ser un éxito la gala y que el nombre del Puerto de la Cruz se sitúe en el mapa deportivo el lunes gracias a la asociación de periodistas así que sin más despedimos y nos vemos el lunes que en la asociación de la asociación ¡Gracias!